Poriente Petrolero visitará este domingo a Wilserman en Sacaba a partir de las 15 horas, rival con el que ya chocó por la copa libertadores y quedó eliminado, por lo que el equipo verdolaga buscará su revancha este domingo. Para este encuentro el equipo verdolaga tendrá dos bajas importantes en su esquema principal, la primera en la defensa y la otra en la delantera. Las bajas importantes que tendrá el equipo verdolaga se trata del venezolano José Alimeza y del defensor paraguayo Jorge Paredes. En el caso del delantero José Alimeza es por decisión del técnico para que el jugador trabaje únicamente en su físico y el segundo porque debe cumplir con una sanción por tarjeta roja en el pasado partido ante Guavirá, por lo que los dos futbolistas no viajarán a Cochabamba. Tomando en cuenta estas dos bajas importantes para el equipo verdolaga, este sería el siguiente once que el entrenador argentino mandaría al césped de Sacaba. El chapaco Diego Zamora estará bajo los tres palos, Luis Aquín y Gustavo Holguín serán las pareja de centrales. Mientras que el dueño del lateral derecho es Juan Carlos Sampieri, por el lateral izquierdo estará Daniel Mancilla, Alexis Rivera, Marcel Román, Ronaldo Sánchez y Paulo Rosales en el medio sector. Y la delantera estaría conformada por el tanque Freitas y el colombiano Johnny Cano. Con un esquema 4-4-2, el negro Clausen buscará su revancha tras la eliminación de su equipo en la Copa Libertadores a manos del rojo de Cochabamba. Y para cerrar con el contenido del día de hoy, te queremos comentar que en procura de recuperar a José Alimeza al 100% de sus condiciones, el entrenador argentino Néstor Clausen y su preparador físico Alejandro Nordio vieron conveniente trabajar con el venezolano en la parte física. Y es por ello que el delantero de Oriente Petrolero no será tomado en cuenta para el partido de este domingo ante Wilserman en Sacaba. Y es muy probable que también el llanero se pierda el siguiente partido del equipo refinero. Mis amigos verdolagas, hemos llegado a la parte final con el contenido del día de hoy. Gracias por estar con nosotros cada vez que subimos un nuevo video.